¿Qué habrá venido a buscar en la cocina? Pues tendría hambre. Ya sabes lo mucho que comen los humanos cuando crecen. Desde luego, así facilitan el trabajo a Rocky. ¡Rebelio! Aquí huele a Glot. ¡Qué agradable sorpresa! ¡Delición! Aquí hay carne, pero no está podrida. Debería seguir buscando. Y si me equipaba un objeto daba igual, ¿no? Una armadura a matar añas que es una armadura medieval. Lo que faltaba por ver. O sea, hay aquí de todo, ¿eh? Pero me puede, tío. Yo no... Ahora vamos. Vamos a vender cositas primero. Va, luego voy a tener que venir. ¡Qué olor tan desagradable! Debo de estar acercándome. ¡Alguien de Hogwarts! ¡Qué delicia! ¿Qué le puede poner, Finky? ¿Empanada de calabaza? ¿Conejo a la galesa? Suena estupendo, pero lo que necesito es ese rospiz podrido. ¡Ah! Nick le ha enviado, ¿no? Tome lo que quiera. Finky imagina que Nick está cansado de merodear solo para experimentar un leve recuerdo del sabor de la comida. ¿Los demás elfos domésticos y tú invocáis la comida que se sirve en el gran comedor? ¡Cielos! ¡No! Ni los elfos domésticos pueden invocar comida de la nada. La comida es una de las cinco excepciones de la ley de Gump sobre transformaciones elementales. Sin embargo, podemos multiplicarla, transformarla y, por supuesto, prepararla. Y la enviamos directamente al gran comedor. ¿Hay alguna restricción en cuanto a lo que puedes cocinar aquí? Finky cree que no. Sin embargo, Finky ha tenido mucha suerte con las muchas recetas de Helga Hufflepuff. Su torta de membrillo le gusta a todo el mundo. Y los ahumados de Arbroath también se están poniendo de moda. ¿A los alumnos les está permitido deambular por las cocinas? Bueno, ya que preguntas, se supone que no deben estar en las cocinas. Pero a Finky no le importa. Nada anima tanto a Finky como la compañía de los alumnos. Nadie nos visita nunca, aunque tenemos muchas golosinas. Venga siempre que quiera. Ha sido un placer conocerte. Gracias por el rosbiz. Un placer ser de ayuda y habernos encontrado. Delianic, recuerdos de Finky. Muy amable, la verdad. Nada como una comida preparada por un elfo doméstico. Ah, has vuelto. Sin problemas, ¿no? Ningún problema. Finky le envía recuerdos junto con el rosbiz podrido. Me alegro. Finky es un buen elfo. Bien, llevemos el rosbiz a Sir Patrick Delany Padmore y estarás un paso más cerca de dar con esas páginas. Todo esto es bastante críptico, Sir Nicolás. ¿Qué sucede? Lo siento muchísimo. Me estoy adelantando. Sir Patrick lleva el club de cazadores sin cabeza. Unos fantasmas sin cabeza que realizan... ...actividades sin cabeza. ¿Actividades sin cabeza? Sí, ya lo verás. En fin, no sé cómo, pero Richard Jackdow, un miembro del club, tenía las páginas cuando estaba vivo. Mi plan es llevar el rosbiz podrido a Sir Patrick para que me... ...nos permita participar en el club de cazadores y hablar con Jackdow. ¿Vamos? ¿Creía que el rosbiz podrido era para usted? En parte, sí. Verás, llevo mucho tiempo intentando acceder al club. Puede que ofrecer el rosbiz a Sir Patrick me ayude en ese aspecto. Y también a ti, claro está. ¿Y qué debo hacer cuando nos reunamos con el club? Deja que hable yo. Pueden ser bastante... arrogantes. Sin embargo, estoy seguro de que te tratarán bien, sobre todo gracias al rosbiz podrido que les vas a llevar. ¿Es peligroso el club de cazadores sin cabeza? El club de cazadores sin cabeza no mataría a una mosca. Solo son fantasmas sin cabeza que quieren divertirse. Muy bien. Me gustaría conocer a Sir Patrick en persona y ver ese club de cazadores sin cabeza. ¡Maravilloso! ¿No te arrepentirás? Pero no podemos vender nada, así que muy gracioso todo. Es que, en serio, tendrían que haber puesto algún baúl o algo, ¿eh? Me parece bastante malo. O sea, es que me lleno el inventario en cero coma. Ponte detrás de mí. Solo queremos a Sir Patrick. ¡Néstor, mira quién está aquí! ¿Qué le hemos dicho a Nick, casi decapitado? Hola, Seramset. Déjenos pasar. Traemos una cosita para Sir Patrick. Seguramente querrá suplicar otra vez que le dejen entrar. ¿Siempre le hablan así? Ah, son chanzas inocentes. Cuando Sir Patrick me deje unirme al club de cazadores sin cabeza, haré lo mismo. Esta ofrenda lo convencerá. No olvide por qué he venido, señor. Sin duda, recibirás pronto la información que necesitas del joven Jackdow. Esté donde esté. Lo daría todo por una jarra de hidromiel o una pierna de cordero ahora mismo. Así, la fiesta estaría completa. ¿Aceptaría otra opción, Sir Patrick? Ah, ¿Ser Nicholas? Y no viene solo. ¿Quién los ha dejado entrar? ¡Eh! Le hemos traído un regalo. Esto es muy sospechoso. Aunque ya lo supongo, dígame qué quiere en realidad. Ver, a Richard Jackdow. ¿Dónde podemos encontrarlo? ¿Podríamos hablar con él? ¿Con qué Jackdow, eh? Pues aquí está. Vaya, qué pena. No tiene la cabeza. Seguro que siempre se ha preguntado cómo se siente, Nick. Buena broma, señor. Debe de estar por aquí en algún sitio. La estarán usando para jugar. Si la encuentras, tienes mi permiso para hablar con él, joven. Es lo mínimo que puedo hacer por ti, por haber traído este putrefacto regalo. Señor, si me lo permite, hay otro asunto del que quería hablar con usted. Pero bueno, Sir Nicholas, ¿cuántas veces tengo que decírselo? Nuestros requisitos de admisión están muy claros. Pero, señor, yo... Al fin y al cabo, no somos el club de cazadores sin cabeza, salvo por un trocito de tendón. Por favor, acompáñeme a la salida. Adiós, joven. Puede que tú tengas más suerte con estos tipos. No hay nada como la brisa atravesándome el pelo. Al menos eso recuerda... Mmm, un mapa. No parece tener relación con las páginas desaparecidas. Por ahora me lo quedo. ¡Rebelio! Esto voy a tener que quitar el marcador, a ver si puedo. Anda, mira, justo estamos en Hotsman. ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Esa como la brisa atravesándome el pelo! ¡Ah! Luego ya después iremos a las cocinas Aunque antes ¿Me permitirán hacer ese rodeo? ¡Qué dolor! ¿Quién será el próximo participante de nuestro escondite entre las calabazas? Hola de nuevo ¿Me ayuda? ¡Ah! Tú estabas con ser Nicolás ¿Te ha abandonado? En absoluto Tengo que hablar con Richard Jackdaw Ser Patrick dice que su cabeza podría estar por aquí Pues es muy posible No es precisamente ortodoxo incluir mortales Pero si deseas hablar con él ¿Por qué no? Puedes hablar con Jackdaw Si encuentras su cabeza entre estas calabazas No solo una vez, sino cinco El viejo Danfrey pondrá la cabeza en un sitio distinto cada vez que la encuentres Esas son las reglas ¿Qué dices? ¿Por qué utiliza la cabeza de Jackdaw para este juego? Si quieres saberlo, Jackdaw es nuestro último miembro Así que queremos ponerlo a prueba ¿Puede volver a explicarme las reglas? Busca su cabeza entre las calabazas cinco veces ¡Usa tu varita! ¡No puedo ser más específico! ¿Cómo se convirtió en miembro del Club de Cazadores sin Cabeza? Me ejecutaron junto a varios compañeros de motín No nos gustaba cómo funcionaban las cosas en el condado Así que decidimos hacer algo al respecto Traición suena muy fuerte Pero de eso nos hallaron culpables Las cosas hubieran ido mucho mejor de haberme dejado estar al mando Si es lo que hay que hacer para hablar con Jackdaw Adelante ¡Moravilloso! Por supuesto Los mortales con marido tienen ventaja sobre los fantasmas Habéis tardado en venir A ver, el juego mola Pero es que... ¿Quién iba a pensar que a un mortal se le daría esto? ¿Ya se han descubierto? Habrá que encontrar otra calabaza para esconderse ¿Eh, Jackdaw? Lo que tú digas, Dunfrey No estoy en mi mejor momento ¡Otra vez! ¡No me he sentido! Ahora juegan alumnos ¿Qué habré vuelto aquí? ¡Hola, Blanco! Muriendo de calor intenso Pues... Aquí no hace calor, ¿eh? El fantasma dijo que debía reventar tanto que lo quisiera Las calabazas se recomponen ¡Qué divertido! ¡Vamos! ¡Vamos a jugar en la lucha! ¡Nunca había visto jugar así! ¡Estoy encantada! ¡Acción! ¡Qué divertido! ¡Ahora juegan alumnos! Si estos se lanzan, entonces es potente Voy a seguir, claro, pero... ¿Qué haces que parezca más? ¡Nunca había visto jugar así a esto! ¡Es encantado! ¡Qué divertido! ¡Ahora juegan alumnos! ¡Rebelio! ¡Ahora juegan alumnos! ¡Ahí está! ¡Qué divertido! ¡Rebelio! ¡No juegan alumnos! Ahí está Y dice, yo lo que empecé Va bastante mal optimizado Es que está mal optimizado ¡Bien! ¡Dile lo que tengas que decir al viejo Jack Doe! ¡Te lo has ganado! ¡Fantástico! Pero... ¿Qué ocurre aquí? Tú no eres del club de cazadores sin cabeza No, es cierto Ser Nicolás dijo que podría conocer la ubicación de unas páginas que busco Por las parvas de Merlin Sé exactamente a qué te refieres Como para olvidarlo Se las robé a Pips El mapa que hay en esas páginas fue mi fin No estaba preparado para lo que aquella cueva me deparaba Posiblemente las páginas estén pudriéndose junto a mis... ¡Ah! ...restos He de confesar que fue toda una aventura ¿Perdió la cabeza por esas páginas? ¿Y tengo que ir a una cueva y buscar su cadáver? Sí Cabría pensar que un fantasma se acostumbraría a la palabra cadáver Tengo una idea ¿Por qué no nos reunimos en los límites del bosque prohibido Y te digo a dónde tienes que ir? Dice Mal optimizado en todos los juegos Es que es eso Es un juego que pide mucho para lo que ofrece, en mi opinión Pide mucho para lo que ofrece O sea Te compro que... Necesita una RTX 2000 para ir en Ultra Pero vamos 4K y todo eso Vale, te lo compro Pero luego es que la 1060 por ejemplo que tengo debería ir a normal bastante bien Y va con ciertos tirones que es que no le veo sentido Y debería ir en alto, debería ir en alto en mi opinión A ver, es un juego Role RPG, tío Es como Dragon Age Y como el Grifo, es lo que he comentado Pero lo malo es que tiene acertijos que son muy repetitivos Las secundarias Pues algunas están guays Otras no molan O sea, el club de la lucha ese que tienen De lo de las varitas cruzadas Está genial Pero luego... Es que qué más tiene, tío ¿Qué encontraré en la cueva? Además de mis restos mortales Si no recuerdo mal Tesoros Un puente mágico Pero qué tipo de aventura sería si te arruino las sorpresas Qué cabrón ¿Le cortó la cabeza a alguien en la cueva? Estaba echando un vistazo y de repente noté una brisa fresca Después sentí, bueno Que me habían quitado un peso de encima Eso es todo Así que, cuando vayas a la cueva Prepárate No puedo decirte para qué en concreto Pero creo que eres perspicaz Cuidado con la brisa ¿Cómo es posible robarle a Pips? Un poltergeist No le robé las páginas a su forma fantasmal Las encontré entre la destrucción que deja a su paso Tiene afición por romper cosas Libros, botellas, armaduras Todo lo que cause el más mínimo caos Las encontré cuando se desbocó por la biblioteca Dudo que sepa que han desaparecido Necesito esas páginas Así que será mejor que nos veamos Gracias No te preocupes Primero necesito reunirme con mi cuerpo Totalmente, en eso estoy de acuerdo contigo, Blanco Te veo en la linde del bosque A ver, yo con respeto no pido No pido mucho Yo te lo digo con respeto No pido mucho Bajo mi opinión personal Yo no pido mucho Lo que pido es Dame Una historia coherente Y es que de repente Encontrar personas trans En el siglo XIX Que me hablen de Uganda En el siglo XIX y demás Es como, tío Me chirría mucho, tío Me chirría mucho, mucho, mucho No me gusta, no me gusta A mí Háblame de que está en el territorio colonial Que la han llamado Uganda Te lo compro Te lo compro Muy buenas Por favor, pasa Avísame si quieres que te busque algo Quiero vender coquini Encima me ofrece gafas de media montura de plata Una mierda Yo no estoy cegato Nada, bueno 29 Es que igualmente Tampoco es que me equipe Nada esto Pero igualmente Es que no sé Me gusta más Tener pelo Aspecto chulesco O sea Y es que luego En plan Te pones cosas Y es como de Hay cosas aquí Que no le veo el sentido que estén Capa de crack Uniforme de Quidditch O sea Es que podríamos hacernos Ahora mismo Todo el uniforme de Quidditch O sea Que todo el legendario Algo me dice Que tienes instinto Para la moda A ver Es que el problema Está de que Claro Si me falta No, es que sería Nequipur Es que el problema Está en eso De Es que este Está chulísimo 27 de ataque 23 Estoy por dejármelo Este Fijaos lo que os digo Ahora sí Tiene todo el sentido El traje Es que yo soy muy Alguien que le gusta Lo estético No sé si me entendéis O sea Me da igual Que me proteja más Que no sé qué Yo quiero que quede estético Y es que Por ejemplo En esto Bueno A lo mejor El morado Puede dar un toque Como es rojo Magenta ¿No? Es un juego De 70 euros Hay que exigirle Ostias Pues sí En eso estoy Totalmente De acuerdo Es que las gafas De Quidditch No Y el turbante Nada tío A mí personalmente No me gusta esto Ni Ni esto A pesar de que Mira Aumenta el ataque Que te cagas Pero es que No me gusta Tío No me gusta Tío No Queda feo Tío Es que Queda horrible Queda horrible Quiero volver Mi género Hoy es abundante Quiero vender Quiero vender Cosas que me parezcan Fea de cojones Bueno Lo que no es que El refinado este Es una mierda El de escolar Respetable Lo vamos a dejar Y el de la chaqueta Este también Me parece feo De cojones Así que lo voy a quitar A ver Algo me dice Que tienes instinto Para la moda No dudes en pasarte Cuando te apetezca Casi mola más El atuendo A ver Que más Yo pienso Que la Maniobra De Desprestigio Fue para venderlo En vez de destruirlo Visto lo visto Hay mucha propaganda Política Pues sí En eso te voy a dar La razón Es que realmente Tío El juego A ver No es mal juego Porque no lo es Básicamente No es mal juego Pero Que deja mucho Que desear Deja mucho Que desear La historia A ver es Vale O sea Está cerrado La historia Personalmente es Bueno Pues un poco Genérica Las cosas como son O sea No lo voy a No lo voy a discutir Pero por otro lado Ay mierda Me lío A ver Mundo Vamos a ir encima Al bosque Prohibido de noche Va a ser divertido Esto Eh Personalmente Es eso No Yo no lo veo Como A ver Ha habido una maniobra De desprestigio Las cosas como son Y no ha sido Cosa del estudio Sino a cosa De Sino algo ajeno Vale Esto no lo puedo Recuerda Pues eso Ha habido una maniobra De desprestigio Y eso no lo discuto O sea Se ha dado Lo que Si decirte Es que Que el juego Tampoco Vale para tanto Como tanto Se está poniendo No 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 Si Y es por eso que os digo Yo no lo veo A ver, yo te digo Este juego no vale 70 pavos Este juego te puede costar A buen precio 30 euros Aquí estoy Soy un fantasma de palabra Pero no es un juego de 70 Supongo que no debería sorprenderme verte aquí Es muy típico de Gryffindor Adentrarse en el bosque prohibido En busca de aventuras Bien dicho ¿Y ahora qué hacemos? Sígueme Iré hasta donde pueda Pero me temo que me costará un poquito Volver al lugar de mi fallecimiento Busca un bebedero para pájaros Cuando lo encuentres di... Intramuros Creo que es latín O griego Como es obvio Nunca presté mucha atención en clase ¿Vamos? Además del bebedero para pájaros ¿Me fijo en algo más? Sí Varios puntos clave Un puente de piedra Una cascada y un lago Si mal no recuerdo Ya lo verás Me has ayudado mucho Gracias ¡Rebelio! Me sorprende lo mucho Que estoy empezando a recordar Por desgracia Sí ¿Sabes? Cuando más nos acercamos Más cosas recuerdo Creo que será mejor Que sigas sin mí No te salgas del camino Y no le quites el ojo de encima Al bebedero Adiós ¿Eso es latín? ¿O griego? Parece más francés Pero venga ¿Por qué escucho ahí música mal rollo? Es que la música no la he puesto yo Lo juro Lo juro Vale Ahí no podemos ir Sigamos por aquí Anda Que es el don de la misión No te daos No te continúan ¿Qué me dices? ¿Nivel 18? Nivel 18 Nivel 18 Y yo este nivel 14 o así La catarata Para ser un ladrón Jack Doe es bastante de fiar Pues sí tío Y da mal rollo A ver No la esa Sino como de Que te pone tenso La música se lo hace bien El ponerte tenso A ver Es cierto que no es complicado Hacer música de tensión La música se lo hace bien La música se lo hace bien